¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora es su turno, Jacob! ¡Arde! 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 De donde quiera que estés. De donde quiera que estés. ¡Vaya! ¡Qué noche! ¡Una historia de leyenda! ¿Por qué lo hizo? ¡Todo esto! ¿Qué cosa? ¿Romperle el cuello a un cuervo con el pulgar y el dedo índice? ¿Descuartizar a los que llaman inocentes? ¿Mantener el estado frenético del mundo? Por la misma razón por la que hago todo. ¿Por qué no? ¿Qué significa esta? ¿Vamos con el tono? De esta no salgo con vida Gracias por ver el video